Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. La pequeña casa en la pradera. Laura Ingalls Wilder. Capítulo 12. Agua fresca para beber. Pa había hecho el armazón de la cama. Había alisado las losas de roble hasta que no quedó ni una astilla en ellas. Luego las unió firmemente. Cuatro losas hicieron una caja. En el fondo, Pa tendió una cuerda, cisagueó de un lado a otro y tiró con fuerza. Un extremo del armazón de la cama, Pa lo fijó sólidamente a la pared, en un rincón de la casa. Solo una esquina de la cama no estaba contra la pared. En esta esquina, Pa instaló una losa alta. La fijó al armazón de la cama. Tan alto como pudo alcanzar, clavó dos listones de roble en las paredes y en la losa alta. Luego se subió a ellos y fijó sólidamente la parte superior de la losa alta a una viga. Y sobre los listones de roble colocó un estante encima de la cama. Ahí estás, Caroline, él dijo. No veo la hora de verlo arreglado, dijo Ma. Ayúdame a traer la paja. Ella había juntado paja esa mañana. En realidad no había paja en la alta pradera. Así que había juntado hierba seca, limpia y muerta. Hacía calor por el sol y tenía un olor dulce de la hierba. Pa la ayudó a traer el colchón de paja a la casa y lo pusieron en el armazón de la cama. Metieron las sábanas y extendió su colcha de retazos más bonita sobre ellas. En la cabecera de la cama colocó las almohadas de plumas de ganso y extendió las fundas de las almohadas contra ellas. En cada funda de almohada blanca se perfilaban dos pajaritos con hilo rojo. Entonces Pa, Ma, Laura y Mary se pusieron de pie y miraron la cama. Era una cama muy bonita. La cuerda en zigzag era más blanda que el suelo para dormir. El colchón de la paja estaba hinchado por la hierba de olor dulce. La colcha estaba lisa y las bonitas fundas de las almohadas se erguían crujientes. El estante era un buen lugar para guardar cosas. Toda la casa tenía un aire agradable con una cama así. Esa noche, cuando Ma se fue a la cama, se acomodó en la paja crepitante y le dijo a Pa, Declaro, estoy tan cómoda que es casi pecaminoso. Mary y Laura seguían durmiendo en el suelo, pero Pa les hacía una camita tan pronto como podía. Había hecho la cama grande y había hecho un armario fuerte y lo había cerrado con candado para que los indios no pudieran llevarse toda la harina de maíz si volvían. Ahora solo tenía que cavar un pozo y luego haría ese viaje a la ciudad. Primero debe cavar el pozo para que Ma pueda tener agua mientras él no está. A la mañana siguiente marcó un gran círculo en la hierba cerca de la esquina de la casa. Con su pala cortó el césped dentro del círculo y lo levantó en pedazos grandes. Después comenzó a palear la tierra, cavando más y más profundo. Mary y Laura no deben acercarse al pozo mientras Pa está cavando. Incluso cuando ya no podían ver su cabeza, paladas de tierra salieron volando. Por fin la pala voló y cayó en la hierba. Entonces Pa saltó. Sus manos agarraron el césped. Luego lo agarraron con un codo y luego con el otro. Y con un tirón Pa salió rodando. No puedo tirar la tierra desde más profundo, dijo. Tenía que tener ayuda. Así que tomó su arma y se alejó con Patty. Cuando regresó trajo un conejo regordete y había intercambiado trabajo con el señor Scott. El señor Scott lo ayudaría a cavar este pozo y luego ayudaría a cavar el pozo del señor Scott. Mamá, Laura y Mary no habían visto al señor y a la señora Scott. Su casa estaba tan escondida en algún lugar de un pequeño valle en la pradera. Laura había visto el humo que salía de allí y eso era todo. A la mañana siguiente, al amanecer, llegó el señor Scott. Era bajo y corpulento. Su cabello estaba decolorado por el sol y su piel era de un color rojo brillante y escamoso. Es este maldito sol y viento, dijo. Disculpe, señora, pero es suficiente para que un santo use un lenguaje fuerte. Bien podría ser una serpiente por la forma en que sigo mudando mi piel en este país. A Laura le gustaba. Todas las mañanas, tan pronto como se lavaban los platos y se hacían las camas, salía corriendo a ver al señor Scott y a papá trabajando en el pozo. El sol era abrasador, incluso los vientos eran cálidos y las hierbas de la pradera se volvían amarillas. Mary prefirió quedarse en la casa y coser su colcho de retazos. Pero a Laura le gustaba la luz intensa, el sol y el viento, y no podía alejarse del pozo. Pero no se le permitió acercarse a su borde. Pa y el señor Scott habían hecho un cabestrante resistente. Estaba sobre el pozo y dos cubos colgaban de los extremos de una cuerda. Cuando se hizo girar el molinete, un balde bajó al pozo y el otro balde subió. Por la mañana, el señor Scott se deslizó por la cuerda y cabó. Llenó los baldes con tierra, casi tan rápido como Pa podía levantarlos y vaciarlos. Después de cenar, Pa se deslizó por la cuerda hasta el pozo y el señor Scott subió los cubos. Todas las mañanas, antes de que Pa dejara que el señor Scott bajara por la cuerda, ponía una vela en un cubo, la encendía y la bajaba hasta el fondo. Una vez, Laura se asomó por el borde y vio la vela ardiendo brillantemente en el fondo del agujero oscuro en el suelo. Entonces Pa decía, parece que todo está bien, y sacaba el balde y apagaba la vela. Todo eso es una tontería, Ingalls, dijo el señor Scott. El pozo estaba bien ayer. Nunca se puede saber, respondió Pa, más vale prevenir que lamentar. Laura no sabía qué peligro buscaba Pa a la luz de esa vela. No preguntó, porque Pa y el señor Scott estaban ocupados. Tenía la intención de preguntar más tarde, pero se olvidó. Una mañana, el señor Scott llegó mientras Pa estaba desayunando. Lo escucharon gritar, hola Ingalls, amanece, vamos. Pa bebió su café y salió. El molinete empezó a crujir y Pa empezó a silbar. Laura y Mary estaban lavando los platos y Ma estaba haciendo la cama grande cuando Pa dejó de silbar. Lo escucharon decir, Scott, gritó, Scott. Luego llamó, Caroline, ven rápido. Ma salió corriendo de la casa. Laura corrió tras ella. Scott se desmayó o algo así ahí abajo, dijo Pa. Tengo que bajar tras él. ¿Enviaste la vela? Preguntó Ma. No, pensé que tenía. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí. Pa cortó el cubo vacío de la cuerda y amarró la cuerda firmemente al molinete. Charles, no puedes, no debes, dijo Ma. Caroline, tengo que hacerlo. No puedes, Charles, no. Lo haré. No respiraré hasta que salga. No podemos dejar que muera allí abajo. Ma dijo ferozmente. Laura, mantente atrás. Así que Laura se quedó atrás, se paró contra la casa y se estremeció. No, Charles, no puedo dejarte, dijo Ma. Súbete a ti y busca ayuda. No hay tiempo. Charles, si no puedo levantarte, si te desplomas ahí abajo y no puedo levantarte. Caroline, tengo que hacerlo, dijo Pa. Ma se metió en el pozo. Su cabeza se deslizó fuera de la vista por la cuerda. Ma se agachó y se cubrió los ojos con la mirada fija en el pozo. Por toda la pradera, las alondras se elevaban, cantaban y volaban hacia el cielo. El viento soplaba más cálido, pero Laura tenía frío. De repente, Ma saltó y agarró el mango del molinete. Ella tiró de él con todas sus fuerzas. El cabo se tensó y el molinete crujió. Laura pensó que Pa se había desplomado en el fondo oscuro del pozo y que Ma no podía levantarlo. Pero el molinete giró un poco y luego un poco más. La mano de Pa se alzó sujetando la cuerda. Su otra mano pasó por encima y agarró la cuerda. Entonces, la cabeza de Pa se levantó. Su brazo se aferró al molinete. Luego, de alguna manera, llegó al suelo y se sentó allí. El cabrestante giró y se oyó un ruido sordo en el fondo del pozo. Pa luchó por levantarse y Ma dijo, Quédate quieto, Charles. Laura, trae un poco de agua. Rápido. Laura corrió. Regresó corriendo arrastrando el cubo de agua. Pa y Ma estaban haciendo girar el molinete. La cuerda se enrolló lentamente y el balde salió del pozo. Y atado al balde y la cuerda estaba el señor Scott. Sus brazos, sus piernas y su cabeza colgaban y se tambaleaban. Su boca estaba parcialmente abierta y sus ojos medio cerrados. Pa tiró de él hacia la hierba. Le dio la vuelta y se dejó caer donde estaba arrollado. Tocó su muñeca y escuchó en su pecho. Y luego se acostó a su lado. Está respirando, dijo Pa. Estará bien. Estoy bien, Caroline. Estoy completamente reventado. Eso es todo. Bien, Ma regañó. Debería pensar que lo estarías. De todas las actuaciones, sin sentido. Dios mío, gracioso, asustando a un cuerpo hasta la muerte. Todo por falta de un poco de cuidado razonable. Dios mío. Se cubrió la cara con el delantal y se echó a llorar. Ese fue un día terrible. No quiero un pozo, soyosoma. No vale la pena. No dejaré que corras tales riesgos. El señor Scott había respirado una especie de gas que permanece en las profundidades de la tierra. Se queda en el fondo de los pozos porque es más pesado que el aire. No se puede ver ni oler, pero nadie puede respirarlo por mucho tiempo y vivir. Pa había bajado a ese gas para atar al señor Scott a la cuerda para poder sacarlo de allí. Cuando el señor Scott pudo, se fue a casa. Antes de irse, le dijo a Pa. Tenías razón en lo de las velas, Ingalls. Pensé que todo era una tontería y que no me molestaría, pero descubrí mi error. Bueno, dijo Pa. Donde una luz no puede vivir, yo sé que tampoco puedo hacerlo. Y me gusta estar a salvo cuando puedo estarlo. Pero bien está lo que bien acaba. Pa descansó un rato. Había respirado un poco de gas y tenía ganas de descansar. Pero esa tarde deshizo un hilo de un saco de estopa y sacó un poco de pólvora de su cuerno de pólvora. Ató la pólvora en un trozo de tela con un extremo de la cuerda de remolque en la pólvora. Ven, Laura, dijo, y te mostraré algo. Fueron al pozo. Pa encendió el extremo de la cuerda y esperó hasta que la chispa se arrastraba rápidamente a lo largo de él. Luego dejó caer el pequeño bulto en el pozo. En un minuto escucharon un golpe sordo y salió una bocanada de humo de allí. Eso traerá el gas, dijo Pa. Cuando todo el humo se hubo ido, dejó que Laura encendiera la vela y se parara a su lado mientras él la bajaba. Todo el camino hacia abajo en el agujero oscuro, la pequeña vela siguió ardiendo como una estrella. Así que al día siguiente, Pa y el señor Scott continuaron cavando el pozo, pero siempre enviaban la vela abajo cada mañana. Empezó a salir un poco de agua, pero no fue suficiente. Los baldes se llenaron de lodo y Pa y el señor Scott trabajaron todos los días en lo más profundo. Por las mañanas, cuando la vela se apagaba, iluminaba las paredes empapadas y la luz de vela brillaba en anillos sobre el agua cuando el balde tocaba a fondo. Pa se metió en el agua hasta las rodillas y sacó baldes llenos antes de que pudiera empezar a cavar en el barro. Un día, cuando estaba cavando, un fuerte grito resonó. Pa salió corriendo de la casa y Laura corrió hacia el pozo. Tira, Scott, jala, Pa gritó. Un sonido sibilante y gorgoteante resonó allí abajo. El señor Scott giró el molinete lo más rápido que pudo y Pa subió trepando mano sobre mano por la cuerda. Me culpan si eso no es arena movediza, pajadeó, cuando pisó el suelo fangoso y goteando. Estaba empujando con fuerza la pala cuando de repente bajó todo el largo del mango y el agua salió a raudales a mi alrededor. Un buen metro ochenta de esta cuerda está mojada, dijo el señor Scott enrollándola. El balde estaba lleno de agua. Mostraste sensatez al salir de ese mano a mano, Ingalls. Esa agua salió más rápido de lo que podría sacarte. Luego, el señor Scott le dio una palmada en el muslo y gritó, ¡Que me aspen si no sacaste la pala! Efectivamente, Pa había guardado su pala. En poco tiempo, el pozo estaba casi lleno de agua. Un círculo de cielo azul yacía no muy abajo del suelo. Y cuando Laura lo miró, la cabeza de una niña pequeña la miró. Cuando agitó la mano, también se agitó una mano en la superficie del agua. El agua era clara, fría y buena. Laura pensó que nunca había probado nada tan bueno como en esos largos y fríos tragos de agua. Pa no sacó más agua rancia y tibia del arroyo. Construyó una plataforma sólida sobre el pozo y una cubierta pesada para el agujero por donde pasaba el balde de agua. Laura nunca debe tocar esa cubierta. Pero cada vez que ella o Mary tenían sed, Ma levantaba la tapa y sacaba un balde goteante de agua fresca y fría de ese pozo.